Hola amigos los canarios, hola amigos de youtube, mirad que pajarito Muy buena pinta tiene ese pajarito, pero bueno Estamos ya sortando de los últimos que ya van quedando por aquí ya Mirad, que cosa más chula Por allí y por aquí Esto no tiene fin Mira por ahí Esto es impresionante los colores que están cogiendo ahí ¿Lo ves? Mira que pajarito, tan blanco Mirad, que vienen para acá ya sin miedo y sin nada En fin, sortando los últimos Es que a mí me gusta ir ya mostrando casi Los últimos ya que estamos sortando aquí Son de las últimas puestas Que está aquí mi madre que me ha hecho una mano Saludos a mamá ¿Por qué? Mira la uña como la tengo La tengo jodida Me he hecho esquipupita y parece que está como podría, yo que sé Que tendré que ir al médico Y agradecerle a mis padres que me están echando una mano Porque, y a mi mujer porque me están apañando y de todo Estoy con el dedo un poco jodido Me lo han cogido los padres, me lo han clasificado Y de todo Y a mis padres y sobre todo a mi madre Y a mi padre y a mi mujer A todo el mundo, de verdad Y mamá, me voy sortando a los padres Por favor, yo, bueno, una mano puedo hacer yo algo Voy abriéndole Ábrele por allí Ábrele y voy sortándolo ¿Os acordáis lo que os dije de tener los comederos? ¿Y dónde está la bicochalaria? Para que los paros del tirón Mira, salen de ahí Y ya saben dónde está la comida ¿Ves? De un tirón A ver, abre la mano Más Mete la mano dentro Sácalo Pero cuidado con las colas Las colas sobre todo Ahí Mira qué pájaro Mira 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 qué robo a la blanca Mira Esto con una mano Si cuesta Mira qué blanco Venga A volar A pigmentar Que mirad el pigmento Cómo va Mira el pigmento Que va cogiendo Este es marfil Mira este de aquí Se pone delante mía Impresionante Mirad Ese mosaico Impresionante Este es nevado Este es nevado Y es que el intento Pero en fin Mira qué nevado Vamos a seguir Y vamos Esto Ahora es cuando se están disfrutando los paros Mira qué hembrita Es de ahí blanca Mira qué hembrita Qué cosa tan bonita de hembra Muy fina Muy fina Y en fin Mira qué marfil Bueno Vamos a ver lo que sacamos Ya Como digo Ya está toshado Lo que salga Salió Yo espero Estoy muy contento Y mirad qué imagen Mirad qué imagen Qué cosa tan bonita ¿Vale? Pues bueno Que me están cagando Los Toma moncete esto Espero que os guste Y mirad las caretas Ya de las nuevas hembras Y de los machos Que hay algunos ya Con las caretones Que echa para atrás Muy contento Muy contento Después vamos a mirar Cuánto dura Están los concursos Pues bueno Espero que os guste Hasta otro vídeo Los canarios Hasta otro vídeo Youtube Un gran saludo Y hasta el próximo vídeo Hasta luego Os veo con esta foto